En Asus Salud, entérese. Los adultos mayores constituyen un grupo de edad que crece con mayor celeridad en el país. Y las tendencias demográficas indican que para el 2050 la esperanza de vida será alrededor de los 82 años. Uno de cuatro mexicanos tendrá 60 años o más. En el estudio de Asus Salud, el doctor Julio Alberto Díaz Ramos, médico especialista en medicina interna y geriátrica, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, nos platica que enfermedades tienen mayor prevalencia en el adulto mayor y su prevención. Además, conozca cuál es la alimentación que debe llevar un paciente con enfermedad renal para no llegar a la diálisis. Cuando se tiene enfermedad renal crónica, es necesario hacer cambios en la alimentación, consumir una dieta baja en proteína, reducir el consumo de sal, potasio, fósforo y otros electrolitos y obtener suficientes calorías si está bajando de peso. En el estudio de los especialistas, Elizabeth Tavares, nutróloga clínica del Centro de Riñón Guadalajara, nos explica cómo evitar la diálisis aprendiendo a comer. ¿Sabe usted qué es la radiculopatía lumbar? Un dolor neuropático causado por irritación o compresión de una o más raíces nerviosas. El paciente experimenta un dolor que se mueve de la parte debajo de la espalda a los glúteos, ingle y la parte trasera de su pierna. Casi siempre se siente por debajo de la rodilla. En el estudio, el Dr. Kerry A. Rottenberg, médico quiropráctico de Spine Center, nos platica cómo tratar esta condición con la descompresión espinal. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Le saluda Joel Flores y le invito muy cordialmente para que se acabe a disfrutar de este espacio médico con los distintos temas que veíamos en este avance, para que usted participe, se entere, se informe y desde luego ponga en práctica de todas estas recomendaciones y sugerencias que nos harán nuestros invitados. Vamos a tener una primera entrevista, vamos a platicar con el Dr. Julio Alberto Díaz Ramos. Él es médico especialista en medicina interna, geriatra. Él es egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, el Instituto Salvador Subirán en la Ciudad de México. Y bueno, especialista sobre todo en esto, geriatría. Vamos a tratar sobre la geriatría, las principales enfermedades que afectan al adulto mayor. Y bueno, el nuevo concepto de atención que se tiene aquí en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Recientemente acaban de inaugurar un modelo especial para poder atender esta demanda que viene muy preocupante. Se dice que para el 2050, uno de cada cuatro mexicanos tendrá arriba de 60, 65 años, lo cual indica que es paciente geriátrico. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Platiquemos de geriatría, una especialidad prácticamente nueva, atención especial que se le da al adulto mayor y que ustedes recientemente acaban de inaugurar un modelo en la Ciudad de Guadalajara a través del hospital. Sí, así es. Hace algunas cuantas semanas, hace un par de semanas, si acaso, me atrevería a decir que mucho menos, después de años de esfuerzo, se inauguró oficialmente la unidad de atención geriátrica de alta especialidad en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Nos hicieron el honor de cortar el listón rojo, autoridades locales, por supuesto, y federales, entre ellas el secretario de Salud, el doctor Narro Robles. Y bueno, estamos en funciones desde hace algunos días, atendiendo a la población de ancianos de la ciudad. ¿Cuál es el panorama? Bien. El panorama no es nada halagador si tomamos en cuenta que tal vez no estemos lo mejor preparados para enfrentarnos al reto que representa precisamente el panorama por el que preguntas. Como bien lo mencionaste, en unos cuantos años, un par de décadas, si acaso, uno de cada tres o cuatro mexicanos tendrá más de 60 años, que es básicamente la edad que sugiere la Organización Mundial de la Salud para que ese hombre o mujer sea considerado como anciano o viejo. Esto significa que México llega tarde al envejecimiento demográfico en relación a toda la estructura necesaria para atender al anciano enfermo. La especialidad como tal geriatría, ¿dónde surge, doctor? Bien. La especialidad pareciera, se nos puede, podríamos imaginar o se nos puede ocurrir que es algo nuevo en todo el mundo, pero la verdad es que tiene bastante tiempo en los países que envejecieron con mucha mayor antelación que México o América. La geriatría se fundó o tuvo sus orígenes fundacionales en Europa, en particular en Inglaterra, y esto sucedió hace 50 años o más. En México, los pioneros de la geriatría o de la subespecialidad o especialidad de geriatría, formalmente hablando, son entre varios. Es el doctor David Leal Mora, que es precisamente el jefe del servicio de geriatría del Hospital Civil, quien encabezó este esfuerzo para que fuera desarrollado esta nueva forma de atención geriátrica, que es precisamente la unidad de alta especialidad. La unidad de alta especialidad del Hospital Civil, ¿en qué consiste este modelo? Sí, es un modelo sumamente distinto a los modelos de atención convencionales para el adulto, para el adulto no anciano, por supuesto. Es un modelo que parte de la primicia de que el anciano enfermo, el anciano que visita los hospitales, que va a la consulta o que necesita ser hospitalizado, tiene requerimientos sumamente especiales o diferentes, que toma en cuenta que la edad más el contexto de la enfermedad, lo pone en una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, en este modelo de atención se distingue por varias cosas. En particular, el que ofrece el Hospital Civil, debemos decirlo, es único, tal vez en América o en Latinoamérica. Es el primer hospital ideado para que funcione como geriátrico en todos sus detalles. Y bueno, las diferencias van desde lo arquitectónico hasta el modelo de atención integral, que básicamente es hacer uso de todos los recursos y no solamente enfocarse a lo médico. O sea, diseñado específicamente para el paciente geriátrico. ¿Cuáles son los padecimientos más frecuentes que se presentan o se manifiestan después de los 60 años, que es cuando se considera un paciente geriátrico? Sí, claro. El envejecimiento biológico como tal o cronológico, que va muy de la mano, no trae consigo siempre enfermedades. Así conocemos gente que tiene 90 o 80 años y que puede correr maratones o que tiene mejor condición física que uno, por ejemplo. Aquí el problema es envejecer en las formas opuestas a lo que llamamos envejecimiento exitoso o saludable, por ejemplo. Y en ese sentido, a partir de los 60 años, si uno envejece con una tendencia hacia las enfermedades, tiene más propensión a que aparezcan cosas como, tal vez las más populares sean la demencia, por ejemplo. Pero hay otras cosas incluso aún igual de preocupantes, como la dependencia física, la pérdida de la capacidad para ser autosuficiente y otras enfermedades de tipo psicoafectivo, que son un claro ejemplo de cómo existen estereotipos negativos en la vejez. Es decir, también existen conceptos como envejecimiento cultural o social, por ejemplo, la depresión. La depresión es una enfermedad muy frecuente, muy prevalente, casi siempre pasa desapercibida, porque tendemos a imaginarnos al viejo o al anciano, pues como alguien triste, solo, melancólico, y nos parece normal. Básicamente las enfermedades más frecuentes son precisamente esas, la demencia, la depresión y las que ocasionan gran discapacidad. O sea, despertarle al paciente, vamos, primero brindarle atención médica, diagnósticos específicos para adulto mayor, los tratamientos adecuados, pero abonarle para que tenga mejor calidad de vida, que se traduce en éxito, ¿no? Sí, claro. De hecho, esa es una de las partes relevantes acerca del modelo de atención geriátrica, que como te decía hace unos minutos, por supuesto, nos interesa que el paciente o nuestros pacientes o el anciano enfermo, pues esté bien controlado sus enfermedades y que si tiene incluso enfermedades curables o potencialmente curables con medicamentos, pues las tratemos. Pero el modelo trasciende a lo médico y busca, más allá del control de enfermedades, que se generen oportunidades a través de intervenciones transdisciplinarias, como la nutricional, como la de trabajo social, como la de rehabilitación o reacondicionamiento físico, incluso la misma gerontología que busca optimizar los recursos de los que dispone el anciano o el viejo. La idea es apartarnos de ese sendero que lleva al envejecimiento con enfermedades y redirigirnos al envejecimiento, como tú bien lo dijiste, exitoso, activo, saludable. No solamente para que el anciano de nuestras casas no tenga enfermedades, sino para que contribuya o siga siendo partícipe de su comunidad, ya sea local o a cualquier nivel. Pues, doctor Julio Alberto Díaz Ramos, felicidades por este proyecto, un sueño que ustedes venían persiguiendo, ¿no? Y que finalmente esto se ha convertido en una realidad, es el primer centro especializado o de alta especialidad del paciente geriátrico en América Latina. Sí, yo no podría decir que en el mundo, porque lo cierto es que en otros países está más avanzada este tipo de atención. Pero sí, definitivamente, en México es único, debemos sentirnos privilegiados, en efecto, es un logro, un logro de muchas personas, de muchas instituciones, y aprovecharlo. Le digo, la invitación es a que la comunidad de ancianos, y sobre todo los familiares y cuidadores de ancianos, visiten o hagan uso de los recursos disponibles, ya sea en la práctica privada o en la geriatría institucional. Muy bien, doctor. Doctor Julio Alberto Díaz Ramos, le quiero agradecer por habernos acompañado. El día de hoy a charlar sobre este concepto, este modelo, que recientemente lo acaban de inaugurar aquí en el Hospital Civil de la Ciudad de Guadalajara, y que veíamos a distintas personalidades cortando el listón. Sí, así es. Y que todo el paciente geriátrico, y que requiera de esta atención especializada, se acerque a esta unidad de alta especialidad geriátrica. Muchísimas gracias y felicidades. Al contrario, gracias. Enhorabuena. Vamos a esta pausa comercial y vamos a regresar de inmediato con usted. Antes, antes vamos a presentar en instantáneas médicas, pues, esta información importante que nos ofrecen, el cáncer de ovario, que es el sexto más frecuente a nivel mundial, el tercero, pues, en México, dentro de las enfermedades ginecológicas. Y, bueno, aquí hay un panorama muy importante porque hay 16 hospitales certificados que ofrecen este servicio especial también para lo que es el cáncer de ovario, que es una detección específica. Y, bueno, aquí la información en instantáneas médicas a su salud. Instantáneas médicas. Información médica de actualidad al instante. Cáncer de ovario. El sexto más frecuente a nivel mundial. El cáncer de ovario es el sexto más frecuente a nivel mundial, con aproximadamente 205 mil nuevos casos al año. Sin embargo, representa el 47% de las defunciones, por lo que se convierte en la primera causa de mortalidad entre los cánceres de origen ginecológico a nivel mundial. En México, el INCAN reporta más de 2,500 nuevos casos por año, ocupando el tercer lugar de los cánceres ginecológicos. A pesar de los esfuerzos que se han realizado, una de las principales causas por las que los índices de mortalidad de este padecimiento son tan altos es porque más del 60% de los pacientes llegan a los hospitales en etapas 3 y 4, de acuerdo con la Sociedad Mexicana de Oncología. Algunos de los factores relacionados con esta detección tardía son la falta de capacitación de médicos de primer contacto y un diagnóstico inicial erróneo, entre otros. Ante este panorama y durante su participación en el seminario Compartiendo Buenas Prácticas en Cáncer de Ovario, Seguro Popular, Mayra Galindo, directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, señaló, Tenemos pendientes la eliminación de todas aquellas barreras que impiden el acceso oportuno y de calidad a la salud, como la falta de información, la deficiencia en el primer nivel de atención, así como la desarticulación en la referencia al segundo y al tercer nivel de atención, los requisitos de ingreso al tercer nivel, entre otras. Actualmente existen 16 hospitales acreditados y con convenio con el Seguro Popular para la atención de cáncer de ovario en 14 estados de la República Mexicana. Es importante que se realicen alianzas con el objetivo de continuar este importante esfuerzo, acreditando y firmando convenios con más hospitales en todo el país. Hacemos un llamado a los pacientes con cáncer de ovario que no cuentan con hospitales acreditados en sus estados para que acudan a cualquiera de los otros hospitales que sí lo están para recibir la atención y tratamiento necesarios, pues el principal objetivo de estas iniciativas es su salud, concluyó Mayra Galindo. A su salud, el programa de los especialistas le invitan a hacer medicina preventiva acudiendo regularmente con su médico especialista. A su salud. Un paso adelante para que usted esté informado. Centro del Riñón Guadalajara y Especialidades Médicas Las 24 Horas Contigo Ofreciendo estudios de laboratorio, imagen, rayos X y terapia de hemodiálisis los 365 días del año Tratamientos preventivos o procedimientos de actualidad para la salud de sus riñones La mejor atención de un equipo multidisciplinario Centro del Riñón Guadalajara y Especialidades Médicas Con investigación y actualidad conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otros servicios de especialidad como enfermera en casa para el cuidado, control, aplicación de vacunas y medicamentos especiales Centro del Riñón Guadalajara y Especialidades Médicas 24 Horas Contigo Cuidamos lo que más amas Más vale prevenir que idealizar Vida, Instituto de Ciencias en Reproducción Humana Bienvenidos a Instituto Vida Si ustedes son una de esas parejas que aún no logran ese noble anhelo de tener un hijo Y cada vez se sienten más desesperadas porque pasa el tiempo y no lo logran Sepan que aquí en Instituto Vida Guadalajara disponemos de los recursos para ayudarles No solamente de médicos profesionales, humanos y con gran experiencia Sino de todo un equipo de profesionales con instalaciones y tecnología de punta Que han permitido que miles de parejas como ustedes ahora sean felices Durante siete años tuvimos muchas dificultades para poder tener un bebé Afortunadamente acudimos al Instituto Vida y aquí pudimos encontrar la solución para nuestra dificultad Fueron siete años de angustia, de dolor, ocasiones de llanto, desesperación Por la ilusión de poder ser padres Y gracias a que pudimos asistir a Grupo Vida Tenemos ahora la fortuna de poder contar con dos bebés ¿Cuál es nuestra misión? Ayudarles de la manera más profesional y humana a lograr ese hijo que tanto desean Mi nombre es Rafael, quiero compartirles la emoción tan grande que tenemos en este momento mi esposa y yo Ya que después de dos años de buscar por muchos medios lograr un embarazo El día de hoy estamos sumamente contentos ya que gozamos de cinco meses de embarazo Gracias al Instituto Vida, gracias al doctor Efraín Pérez Peña y a todas sus técnicas Mil gracias, este sueño el día de hoy es toda una realidad Cinco meses de embarazo, Instituto Vida, muchas gracias Queremos agradecerle infinitamente al Instituto Vida y al doctor Efraín Por darnos la oportunidad de conocer lo que es el amor con la llegada de nuestro bebé Matías Después de varios intentos, gracias a ellos lo logramos Y ahora somos una feliz familia Instituto Vida Instituto de Ciencias en Reproducción Humana Ya está con nosotros el doctor Kerry Rothenberg, médico quiropráctico, director médico de Spain Center Guadalajara, Acapulco y Toluca Y bueno, me da gusto recibirlo en el estudio, ¿cómo está doctor? Gracias por acompañarnos, bienvenidos al programa de los especialistas Siempre un placer Vamos a platicar de lo que es radiculopatía lumbar Ok Platícanos cuáles son los síntomas, cómo se manifiesta, cuáles son las soluciones, en fin, ¿qué es doctor? Ok, primero permíteme, quiero envío mis mejores deseos a todos los afectados por los terremotos de hoy en Morelos y Puebla Cuídate Un abrazo a las personas que por allá en este momento ven al doctor Kerry Y bueno, todos bien, afortunadamente algunas personas pues obviamente están en una afectación y esperamos su pronta recuperación Doctor, a nosotros pues nos toca ahora platicar de la prevención, de cuidar la salud y de orientar a nuestro auditorio Pues para que pongan en práctica algunos consejos dentro de lo que es la medicina quiropráctica La, esta afección vamos, que es en la zona lumbar, platiquemos y cuáles son los tratamientos Ok Radiculopatía lumbar Exactamente, es una manifestación de dolor en la espalda donde los cavidades que existen a ambos lados de la columna del cuello a área lumbar En este caso de síndrome radiculopatía lumbar, hay cavidades donde los nervios pasan a través de su espalda y las piernas, los glúteos, músculos, todos los piernas Cuando esta cavidad es más o menos espacio por varias causas, esto puede provocar este síndrome como nos vemos en la pantalla en este momento Cualquier cosa, por ejemplo un disco herniado puede bloquear el nervio a través de la columna, los cavidades También un ligamento inflamado puede, también puede, una vertebra desfilar es como se llama subluxación Exactamente, es más común esta condición Y menos frecuentemente una fractura, un tumor, también, pero estas cosas son muy raras Más común es un disco herniado, osteoartritis y subluxación, los tres Osteoartritis Esa es la más frecuentemente causa Y cuando la gente está sentada por mucho tiempo o tiene movimiento porque necesita caminar y mover Esto puede provocar el dolor en la espalda baja, en las piernas, es muy común Y es corregible, la gente no necesita sufrir más con este problema Pero es diferente de lumbar, lumbar es muy general en tu espalda, es ambos lados Pero síndrome viticulopatía, lumbar es normalmente un lado, de izquierda o derecha, no los dos No los dos Sí, es normalmente un disco o un problema en la columna La mejor solución que tenemos es nuestra cama de descompresión Hoy yo vi al paciente hace una hora, fue un pretzel en español, muy treco Sí, desviado, muy desviado En su historia clínica de ayer, él caga algo pesado, pero es no la primera vez, cada seis meses o tres meses el mismo problema El problema es que él nunca corregió la causa, el raíz de su problema Hoy, hace dos horas, fuimos juntos en mi consultorio aquí en Jalisco, en Guadalajara Y le dije, tenemos un problema, podemos corregirle y necesita seguir el tratamiento, es fácil Ustedes tienen, doctor, como por excelencia, lo que manejan para el tratamiento de la radiculopatía o este problema La cama de descompresión espinal, le voy a pedir allá, aquí está, esta es la cama de descompresión, esta cama es sistematizada, es computarizada, está calibrada específicamente para hacer una descompresión, descompresionar los discos intervertebrales, doctor Soy bueno, pero no hago malagos, necesito un equipo avanzado en la cama, en la pantalla en este momento Es nuestra arma para eliminar el dolor y corregir la causa En este caso, el problema con el disco de mi paciente hace dos horas Y la paciente en la pantalla en este momento Es un dolor, la gente puede dormir mientras este tratamiento Y como sabes, por su programa tenemos pacientes de Tarrengo, La Paz, Oaxaca, Veracruz Estamos en este momento en Jalisco, en Guadalajara Pero no importa, la gente puede llegar, quedar con nosotros una semana y regresar a tu casa como nuevo Es la mejor opción para evitar cirugía Este tratamiento, justo le preguntaría eso, doctor Bueno, evita una cirugía, ¿en qué etapa de la evolución de la hernia? Si es que es una hernia Bueno, depende, necesita ver las placas, resonancias, examen Y tenemos éxito con todas las etapas de hernia de disco Pero necesitamos empezar con revisión en el diagnóstico claro Porque mucha gente piensa que tiene una hernia de disco y no hay Es un problema con la columna, con la subluxación, es más sencillo El costo es bajo para arreglar Y la gente está muy feliz con el tratamiento conservador Mire, el doctor Carey tiene un método, le quiero informar esto al público brevemente, doctor Esto que está viendo es la cama de descompresión, que es excelente para este problema de la zona lumbar O dolores lumbares, como lo que nos habla ahora la radiculopatía Pero tiene este método y este sistema para dormir mejor, que son las almohadas para dormir Soy el diseñador de este producto Por muchos años siempre le digo a mis pacientes Mira, poner una toalla aquí, enrola una toalla, una aquí Y vas a tener descompresión mientras descanses Pero últimamente fabricante una almohada, el mismo, que pueda descompresionar la columna La gente que usa estos puede tener noche más relajada en la mañana, menos constancia, menos dolor Y es como vas a tener terapia mientras descanses Este producto es excelente, yo uso esto en avión, en camión, en mi coche, en mi trabajo Porque son portables, tenemos una funda Y yo tengo otra, grande, aquí, para los rodillas Porque los rodillas tienen, mucha gente tiene un montón de problemas con descanses en los rodillas Con los tres humanos, uno por el cuello, uno por la espalda lumbar En uno de los rodillas, ellos para tener mejor Un descanso, un descanso profundo Pero además, pues ayuda a descompresionar los discos, ¿no? Porque entonces hay que utilizarlo todos los días Y el uso es para dormir boca arriba, doctor No es un sustituto por el tratamiento Pero con el tratamiento que tenemos aquí en Toluca también Y aquí en Jalisco, Guadalajara Vamos a invitar al público para que se pongan en contacto A Spain Center Guadalajara, Spain Center Toluca O en la ciudad de Acapulco Para quienes nos ven en Ixtapas y Guatanejo, por ejemplo Que hay quienes te ven allá Y te han visitado en Acapulco A través de esta zona Bueno, aquí está el número telefónico En la ciudad de Guadalajara, Jalisco Llame usted en Spain Center Guadalajara La promoción del diagnóstico, ajuste quiropráctico Que es lo que nos habla el doctor Kerry Y bueno, el escaneo de nervios Que es un diagnóstico para llegar específicamente Y conocer dónde está el problema Para medir la tensión muscular Para tener un diagnóstico claro Y nota del costo de primera consulta De 550 50% de descuento En honor del Día de Independencia Nuestras fiestas patrias Bueno, aquí está 3615-6676 Estamos en este mes de la independencia Durante todo este mes Usted puede hacer uso De esta promoción especial Que se ofrece en Spain Center Además de que las tres almohadas Que incluye Sprite Dulces Sueños El costo también se ve en pantalla 999 Este costo es un gran descuento Porque normalmente en red En la consultoria En México El costo es más de 1500 Es un buen precio Para su Amigos de Asu Salud Muchas gracias Doctor Kerry Rottenberg Gusto saludarlo Aquí su número telefónico Póngase en contacto Doctor Kerry Rottenberg Vamos a esta pausa comercial Regreso con usted A Asu Salud El programa de los especialistas Avances y protocolos En medicina de investigación Innovación en tecnología médica Novedades en procedimientos quirúrgicos Y no quirúrgicos Notas de actualidad médica Los mejores médicos lo esperan Para que usted conozca y decida Lo mejor para el cuidado de su salud Aquí por Megacanal de Megacadre Asu Salud Un paso adelante Para que usted esté informado Yo soy la señora Yolanda Ferreira Arellano Hace 24 años Yo me caí Y me lastimé una rodilla Al paso de tiempo Era insoportable el dolor Y me llevaron a un especialista Me hicieron una operación de meniscos A raíz de ahí Duré un tiempo bien Pero después Ya después era el dolor Dolor, dolor y dolor A llegar al término De no poderme De estar sentada A no poderme parar Incluso Tenemos un amigo Que es este Tramatólogo Y él me dijo que Que me aguantara Lo más que pudiera A no operarme Porque no iba a quedar bien Mi recuperación Iba a ser de dos años Al operarme Y la prótesis Que me iban a poner Y todo Pero al pasar el tiempo Pues ya no era una rodilla Sino eran las dos Una hija mía Que vive en Jalapa Vio el programa De la doctora Y ella En julio Del año pasado Vino Y me dijo Que me traía A consulta Para ver Que me decía La doctora De mis rodillas El caso De la señora Yolanda Ferreira Es un caso Muy interesante Puesto que Cuando ella vino Ya tenía 24 años De evolución Su problema En cuanto Al desgaste De cartílago U osteoartrosis Cuando vi Sus radiografías Honestamente Le dije Que era un caso Difícil Pero que Íbamos a hacer Todo lo posible Por sacarla adelante Sus tratamientos Fueron Al principio Tres En la rodilla Derecha Y terminamos Con dos En la rodilla Izquierda En total Fueron cinco Tratamientos Ella tuvo Una muy buena Evolución Al principio Los tratamientos Tanto el primero Como el segundo Fueron lentos Hubo una mejoría leve Muy leve Por decir Casi no hubo mejoría Y al tercer tratamiento Ella sintió La diferencia Y a partir De ahí Empezó A su evolución A ser A más Y a más A poderse parar Sentar Caminar Subir Bajar sus escaleras Y hacer su vida Y hacer su vida Normal Es una persona Ama de casa Anteriormente Yo este Me paraba Con muchas dificultades De estar sentada Ahora Me puedo Parar Y sentarme Sin detenderme De ningún lado Y he de decirles Que la señora Ferreira Es una persona Muy disciplinada En cuanto al tratamiento Todo Todo lo que se le dijo Punto por punto Lo hizo Y lo sigue haciendo Porque finalmente No está de más Que se sigan cuidando Post tratamiento Ya que el cuerpo Sigue regenerando Por un año y medio Después En donde se aplican Las inyecciones Proloterapia Gracias a Dios Y a la doctora Estoy muy bien Clínica Santa Lucía 25 años De seguir innovando Tanto en la parte Diagnóstica Como quirúrgica Especialistas En problemas De los ojos Y la visión Clínica Santa Lucía La primera Del occidente Del país Otorgando atención Integral A los problemas De la visión El desprendimiento De retina Es una enfermedad Que puede llevar A las cegueras Y no se atiende De manera oportuna El desprendimiento De retina Es la separación De un tejido Muy sensible Dentro del ojo De su sitio normal Los síntomas De un desprendimiento De retina Pueden ser Ver puntos negros O destellos De luz O flashazos Posteriormente El paciente Puede ver Una media luna O algo que estorba En el campo visual Y en el caso avanzado Puede presentar Pérdida de visión Severa El desprendimiento De retina Puede ser Una enfermedad Que si se atiende De manera oportuna Recuperar El 100% De la visión Un paciente Debe ser evaluado Por un oftalmólogo De tal manera Que se realice El diagnóstico Y realizar Una intervención Quirúrgica De manera oportuna Para corregir El problema Y recuperar La visión Las causas Más frecuentes De desprendimiento De retina Son Golpes fuertes En los ojos La presencia De miopía Muy alta En algunas personas Y en algunos casos También los pacientes Diabéticos Pueden presentar Desprendimiento De retina Estos datos Deben de llevar Al paciente A una revisión Por un oftalmólogo De manera inmediata De tal manera Que se pueda Detectar la enfermedad Y tratar De manera oportuna En clínica Santa Lucía Contamos con especialistas Capacitados Y el equipo Necesario Para tratar El desprendimiento De retina De manera exitosa Y que el paciente Pueda recuperar Su visión Clínica Santa Lucía 25 años De seguir innovando Tanto en la parte Diagnóstica Como quirúrgica Especialistas En problemas De los ojos Y la visión Clínica Santa Lucía La primera Del occidente Del país Otorgando atención Integral A los problemas De la visión Vamos a hablar De la enfermedad Hemorroidal Vamos a platicar Con el doctor Eduardo Navarro Lara El es coloproctólogo Y bueno Es un padecimiento Muy común O muy frecuente En nuestra sociedad Y que hay tratamientos Para resolverlo En etapas tempranas Desgraciadamente Es una De las enfermedades O padecimientos Que pues vamos Postergando Y nos acostumbramos A vivir con los padecimientos ¿Cómo está? Doctor Eduardo Navarro Lara Gracias Gracias por la invitación Enfermedad Hemorroidal Así es Joel Pues la enfermedad Hemorroidal Para empezar Pues es la Es muy frecuente Es la La causa número uno En nuestra consulta En nuestra área Se dice que Más del Del 50% De la De la población Arriba de los 50 años Tiene algún grado De enfermedad Hemorroidal Lo cual es bastante Es Es mucha Es mucha gente Es muy común La enfermedad hemorroidal Y pues por eso Pues la importancia De hablar de este tema Ya que es sumamente Frecuente Y este Primero pues hablando De la definición Joel La enfermedad hemorroidal Primero tenemos que saber Que Que todos tenemos Hemorroides Que son Venas Venas Este Normales Que son parte De la anatomía Del canal anal Hay hemorroides internas Y hay hemorroides externas Y este En algunas En la mayoría de las personas Pues se enferman Se enferman Y se inflaman Prolapsan Empiezan a sangrar A doler Comezón Anal Ardor Etcétera Son los diferentes síntomas Y Pues las causas Hoy las causas Desafortunadamente Son causas Este Muy Que Que Son malos hábitos Generalmente La causa De la enfermedad hemorroidal Son malos hábitos Que la mayoría De las personas Realiza Por ejemplo Joel Una dieta baja en fibra Es causa De enfermedad hemorroidal Obesidad Estreñimiento Falta de ejercicio Estar mucho tiempo Parado En las mujeres Es el embarazo Son Son causas Son malos hábitos Que mucha gente realiza Y Eso lo sumas A la Friabilidad O al sitio De alto estrés Donde están Los plexos hemorroidales Y pues es fácil Que Que se enfermen O sea También el aspecto emocional Influye Vamos en el desarrollo O la presencia De estos De este padecimiento Así Así es Joel Es sumamente Frecuente A ver Platíquenos doctor Entonces La enfermedad hemorroidal Es un padecimiento Pues que La gente se acostumbra A vivir con él Por la pena El pudor En fin Pero bueno Explícanos en esta imagen Doctor Cuando es tratable Cuando el público Puede tratarlo De forma Pues obviamente Va a ser bajo Medicación Y obviamente Indicada por ustedes Pero cuando se convierte Este padecimiento Ya en un Vamos en un Tratamiento quirúrgico Y cuando es conservador Así es Si vemos esta imagen Aquí de este lado Están los plexos Hemorroidarios Como son normalmente Y de este Otro lado Es Cómo se ponen Ya después De De un Grado avanzado De enfermedad Este ya es un grado Cuatro Este ya es un grado Quirúrgico Pero antes De que llegue hasta acá Hay tres grados Previos Son cuatro los grados De Que tenemos De enfermedad Hemorroidal Y este El grado uno Realmente Es el único Que es con tratamiento Médico Conservador A que Llegan hasta Esta línea Eso solamente Lo podemos saber Con una Anoscopía Una rectosimodoscopía Podemos determinar Exactamente el grado De una enfermedad Hemorroidal Principalmente interna Y este El del grado dos En adelante Ya se sugiere Algún Tratamiento Algún procedimiento En grado dos Se pueden utilizar Algunos procedimientos En consultorio Como es la ligadura Hemorroidal Es un procedimiento Muy sencillo Se hace en consultorio Se pone una liga En cada una De las hemorroides Que generalmente Son tres Y es algo Pues ambulatorio Que dura 15 minutos Cada colocación De las ligas Se tiene que poner Una liga por sesión Son tres sesiones Y con eso Se resuelve La enfermedad Hemorroidal Interna Grado dos Ya la grado tres En adelante Ya se requiere Este Lo ideal Es llevar al paciente A quirófano Hacer algún procedimiento Quirúrgico Porque ya el tejido Hemorroidal Ya es Ya está bastante dañado Bastante congestionado Y no resuelve Ya con medicamento Ni cremas Ni con ligadura En consultorio Para esos casos Joel Lo más Este Pues lo ideal Es lo menos invasivo Que son las técnicas Más novedosas Que tenemos Son principalmente dos Una es el láser La cirugía con láser Y la otra es el THD Que los dos Se realizan en quirófano En un hospital No puedan hacerse En consultorio Porque si Muchos pacientes Preguntan Si el láser Puede aplicarse En consultorio Que este es el láser Joel Aquí estamos viendo Otras El láser Es en dos procedimientos De actualidad El THD El THD Ajá O sea ya Y lo más actual Perdón Que es el láser Es el láser Lo más actual Es el láser Es la tecnología Más nueva Es lo que es De menos invasión Que proporciona Una cirugía Sin dolor Con recuperación rápida Correcto ¿Qué es lo que hace Aquí brevemente El THD El THD Joel Liga La arteria hemorroidal La que nutre A los plexos hemorroidarios Y al ligarla Corta el flujo sanguíneo Con lo cual El flujo sanguíneo Excesivo Es lo que causa La enfermedad Entonces Se liga la arteria Y Corta por completo El flujo sanguíneo Y después El plexo hemorroidal Que es este Lo pexia Lo envuelve en la sutura Y al momento De que tú De que anudamos La sutura El hemorroidio Se colapsa Y la coloca En su lugar original La sube Que es eso Que estamos viendo ahí Entonces Se plexa Se surce Por entender Sí Por decirlo de alguna forma Y Con eso La hemorroidia Involuciona Se fibrosa Y Este Regresa a su lugar original Y deja de dar Problemas Esta es una técnica Pues también novedosa De mínima invasión ¿Por qué mínima invasión? Porque no hay heridas No hay suturas No hay incisiones No hay riesgo De lesionar el esfínter Y es Inclusive puede ser Ambulatorio O sea en quirófano Pero ambulatorio Que ese mismo día Salga el paciente Del hospital Entonces Son procedimientos De rápida recuperación De mínima invasión Pero hay algo todavía De menos invasión O más Comodidad para el paciente Como es el láser Y a ver si pudiéramos Ver las imágenes Del láser Para poderlas Obviamente Platicar aquí Con el doctor El láser Es obviamente Lo último Sí El láser Joel es lo más nuevo Es lo más nuevo Es Es tecnología El láser que estamos Utilizando Es un láser Alemán Es tecnología Alemana Que es un láser De diodo Porque hay diferentes Tipos de láser No cualquier láser Se puede utilizar Para tratar La enfermedad hemorroidal Que este El láser De diodo Lo que Lo que hace Es Que También es Como es mínima invasión No hay suturas No hay heridas No se lesiona el esfínter No hay riesgo de incontinencia Es sin dolor Y una recuperación También muy rápida Que es Este es el aparato Joel Este es el láser Láser de diodo Eso es importante Porque hay otros tipos De láser Que no están aprobados Para usar La enfermedad hemorroidal El único Es el láser de diodo Ok Entonces es específico El tipo de láser Es el de diodo El indicado Que es el que hace Y el procedimiento ¿Cuál es el El procedimiento Joel El abordaje En el plexo hemorroidal Se coloca una fibra Que es un Un instrumento Muy delgado Prácticamente Del grosor De un cabello Se coloca Al láser Al equipo Y esa fibra Se introduce Dentro del plexo Se punciona Es una herida De un milímetro Y el El láser Se acciona Dentro del hemorroide Y la va Vaporizando La vaporiza Se elimina La fibra La hemorroide Se contrae Y se reabsorbe Naturalmente Entonces se elimina La hemorroide Y es sin ninguna sutura A diferencia del THD Que si hay una sutura En el láser No hay Ni siquiera sutura Ni incisiones Y es una técnica De minima invasión Que sus ventajas Pues son Cirugía sin dolor Por ejemplo En THD La recuperación Es de cuánto tiempo En el THD La recuperación Son de unos 7 días 7 días Y con láser Por ejemplo Son 3 días 3 días Claro que va a estar El tipo de hemorroide Y el lugar Donde se encuentra Algo importante Es que Hay que hacer El diagnóstico Para ver si Es candidato A este tipo De oncología O no No todos Califican No todos son candidatos Hay enfermedades Hemorridas Trombosadas O grado 4 Muy graves De mucho tiempo Que la única opción Es la cirugía convencional Que se sigue usando Y sigue siendo Una parte importante De nuestro De nuestra Nuestros Arrmentes terapéuticas Tratamientos Y que tan Y como se Realiza Vamos esa La tradicional La tradicional Joel La hemorrectomía Es así Es una incisión Se hace Alrededor del plexo Se hace una incisión Con bisturío Con electrocauterio Hasta el músculo Y el plexo Junto con la piel Y todo el tejido Se levanta Se hace la hemorrectomía La incisión Queda una herida Y esa herida Se cierra con sutura Es una sutura Absorrible Que esta es la técnica La anterior Esa herida Es la que duele Esa herida Es la que duele Después de evacuar En el posoperatorio Por eso es la fama De esta cirugía Que es muy dolorosa Pero pues ya Con las técnicas actuales Realmente Eso Lo hemos logrado superar Claro Está en llegar Nada más Oportunamente Para ser candidatos Claro Mientras más pronto Se acuda Nutrición Platicar De cómo evitar La diálisis A través de Pues la cultura El conocimiento La práctica De una buena Y una adecuada Nutrición ¿Cómo está licenciada? Bienvenida al programa Muchísimas gracias Muy bien Gracias a usted Por acompañarnos Y bueno Platiquemos de cómo evitar La diálisis Aprendiendo a comer Que es un concepto Muy interesante Lo que ustedes Vienen pues dando a conocer A través de distintas Pues promociones ¿No? Como el deporte Y ahora que usted Próximamente Dará un taller De cómo cocinar Adecuadamente Pues para No llegar a diálisis Esto dirigido A personas Enfermas Renales O personas que tienen Inicio a enfermedad renal Así es Bueno La palabra diálisis En el ambiente Nefrológico En el ambiente Medicina interna Es el fantasma De todos los médicos Y de todos los Personales de salud Los nutriólogos Nosotros en Centro del Riñón Hemos realizado Estrategias De prevención Para evitar La progresión A la terapia De diálisis Cuando los riñones Dejan de funcionar En un porcentaje Menor del 10% Lo que sigue Es una terapia Dialítica Nuestro enfoque En el centro Del riñón Es trabajar Desde la teoría A la práctica Es por eso Que de forma Multidisciplinaria Hemos desarrollado No solamente Estrategias Médico-nutricionales Sino llevar La teoría De todo lo que Nosotros ofertamos Y enseñamos A los pacientes En cada consulta A la mesa ¿Por qué? Porque nos hemos dado Cuenta Que realmente El proceso alimenticio Tanto en el Padecimiento renal Como en enfermedades Crónicas Es la base Es la base Del tratamiento Multidisciplinario Cuando los familiares O el mismo paciente Llega a casa Llega bombardeado De información Y realmente Se siente En cocina Y dice ¿Y ahora Cómo es que Lo voy a hacer? Centro del riñón Lanza Este nuevo proyecto Que son talleres De cocina Didácticos Donde el paciente O el familiar Se va a acercar Y va a tener Un contacto directo Con estos planes De alimentación Con estas recetas Específicas Con estos tips Que vamos a desarrollar En conjunto Para evitar la diálisis El taller Está dirigido Entonces Para todo aquel Que quiera aprender A comer Y que quiera Evitar una diálisis Obviamente es porque Ya trae una afectación En su riñón ¿No? Claro Si El taller De cocina Está totalmente Abierto a la población Obviamente En personas Que ya se hace Propiamente Tengan enfermedad Renal crónica O familiares Papás Mamás Hermanos Parejas Que quieran acudir Y aprender Realmente En la cocina Que es lo que deben De preparar De acuerdo a una etapa Prediálisis Bien Esto lo van a realizar Próximamente Esto va a ser En el centro En la torre En la torre Especialidad Del centro de riñón Así es ¿Cuándo va a ser esto Licenciada? Nuestro taller Será el primer martes De octubre Es 3 de octubre El horario es 10 y media De la mañana Necesitan Realizar Una inscripción En el correo Nutrición Punto Renal Arroba Hotmail Punto com Tenemos la promoción Que antes del día 22 De este mes Pueden Inscribirse Con un descuento Las inscripciones Son directamente En centro del riñón Y la información Directamente Al correo electrónico Que mencioné Entonces Con la alimentación Es suficiente Digo Desde luego Llegar oportunamente ¿Se puede evitar Una diálisis? Sí Claro que sí La progresión A llegar A una terapia Dialítica Es en base A los hábitos De vida Por eso Es que Hablamos De actividad Física Y de cocina Directamente Específica Predialítica A ver Así como Para que se nos Abre el apetito Porque debe ser Sabrosa también La cocina especializada Para este tipo De padecimientos Pero por ejemplo ¿Cuál sería El menú O alguno De los menús Que pudieran manejar? Mira pues Tenemos una variedad Muy grande Hemos trabajado En equipo Realmente Para desarrollar Platillos Que sean apetitosos Que sean gustosos Que sean visiblemente Atractivos Hacia el paciente Tenemos Hay muchas sorpresas Acerca De platillos No son Muchas personas Piensan que hay Una tendencia Vegetariana O vegana Acerca de acuerdo A los platillos Predialíticos Pero no No estamos peleados Con alimentos De origen animal El chiste Es encontrar La medida exacta De este tipo De platillos Donde vamos A encontrar Colores En pimiento Vamos a encontrar Platillos A bases de maíz A bases de trigo Y de muchas Otras variedades El manejo De ciertos Este ¿Cómo se llaman? Pues la sal O condimentación Etcétera ¿No? Sí, claro Obviamente Una gran parte Del problema En la cocina En el paciente Predialisis Es que no sabe Darle sabor Al alimento Esto va a ser Parte de nuestro Taller interactivo Para que se acerquen Y aprendan A que la indicación Clínica No está peleada Con el sabor ¿Cuánto tiempo Dura el taller? El taller Tiene una duración De 10 y media De la mañana Alrededor de la una De la tarde Y el paciente Va a llevarse El platillo Que se pueda preparar Entonces va a poder Degustar con familia Acerca de lo que Se va a preparar O sea que va a ser Un momento de distracción Un momento de relax Porque obviamente Va a convivir A conocer A diferentes personas Ya hay algunas Personas registradas Vamos a invitarles Para que antes Del día 22 Usted pueda pagar 250 pesos Mencionó Y después del 22 300 pesos 300 pesos Entonces esto es muy atractivo Aquí lo estamos viendo En pantalla Evitemos la diálisis Aprendiendo a comer Invita obviamente El doctor Riñón El centro del Riñón Guadalajara Guadalajara Perdón La invitación Las hacen No alcanzo a ver Pero ahí están Los distintos Las distintas firmas Así es Que hacen esta promoción Pues para tener La cultura De una dieta Pues rica Y adecuada Así es Cupo limitado Entonces esto va a ser El día El día 3 de octubre 3 de octubre Así es En la torre Del centro del Riñón Guadalajara Así es Esta es la invitación Pero mire Hay otra sorpresa Siguiendo con este mismo Concepto De desarrollar Pues conciencia A la salud Y unidos También por el deporte Es otro de los Conceptos Que están manejando En el centro del Riñón Y tienen una carrera De 5 kilómetros Platíquenos Así es Realmente estamos Sumamente emocionados Porque es nuestra carrera Kidney Runner Que significa Pues una carrera del Riñón Estamos promocionando La salud renal Y tiene un enfoque También altruista Esto es importante Mencionarlo ¿Por qué? Porque parte De la Pues de la recuperación De esta carrera Va a ser para apoyar A personas A pacientes De hospital civil Para el pago De sus trasplantes Muchos pacientes Se han acercado A mí Y al doctor Riñón Preguntándonos Bueno Si yo no corro ¿Puedo realizar Esta carrera? Sí Existen tres modalidades Existe una caminata De tres kilómetros Existe una carrera De cinco kilómetros Y de diez Perdón De cinco y nada más En la caminata El costo realmente Es muy muy accesible Es una invitación Es una carrera familiar Donde pueden acudir Papá Mamá Niños Y bueno Las inscripciones Son también directamente En Torre Médica Centro del Riñón O en el centro Del Riñón Guadalajara Participan Hombres Mujeres Y niños también Por supuesto Toda la familia Es una caminata Recreativa De tres kilómetros La premiación Va a haber premios también Claro, claro Tenemos tres premios Tres lugares Tanto en la rama femenil Como en la varonil Y además Algo muy interesante Es que se van a sortear Consultas Y valoraciones médicas Completas A todo aquel Que se inscribe Y obviamente Que corra ¿Sí? Es una oportunidad Muy 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 linda De poder convivir De poder pasar Un domingo en familia De manera diferente Promocionando la salud Y donde siempre Nosotros Nuestro lema En centro del Riñón Es Hagamos prevención renal Ahí está la invitación Carrera de cinco kilómetros Ritme Runer Que es la invitación Que el centro Del Riñón Guadalajara Pues hace Cordialmente Abierta Para todo aquel Que quiera Tener calidad de vida Promoviendo el deporte Promoviendo la salud Promoviendo la función De nuestros riñones Esta caminata También recreativa De tres kilómetros En donde participa Toda la familia Interesados Pues registrarse Y sí Pedir informes En el centro del Riñón En plan de San Luis Diecisiete setenta y seis O en los teléfonos Que vemos en pantalla Treinta y ocho Veintitrés Diez cero uno O treinta y ocho Veintitrés cero dos Aquí en la ciudad De Guadalajara Jalisco Licenciada Como siempre Pues un placer Tenerla en el estudio Y pues ya está abierta Esta invitación Para todo el público Tanto que quiera Aprender a comer Mejor Con estos talleres Prácticos Que tú vas a hacer El día El día tres de octubre Y nuestra carrera El quince de octubre Cualquier información También se pueden referir A mi página Personal de Facebook Donde me encuentran Como nutrióloga Elizabeth Tavares O a los teléfonos Del consultorio Treinta y ocho Veintitrés Diez cero uno Y nuestro correo Nutrición punto Renal Arroba Hotmail punto com Muchas gracias Muchísimas gracias a ti Licenciada Elizabeth Tavares Nutrióloga clínica Del centro Del riñón Guadalajara Así estamos llegando A la parte final Le quiero agradecer Por el favor De su atención Escríbanos Joel Flores Arroba Susalud punto TV Visítenos En nuestras distintas Plataformas En redes sociales En Instagram En Facebook En nuestro sitio Oficial De a su salud Oficial O en nuestro canal De YouTube En fin Participe con nosotros Gracias Nos vemos en la próxima edición Si le gustó el contenido De este programa Muchas gracias Por recomendarnos Nutrición Hidratación La guía saludable De Elizabeth Tavares Nutrióloga clínica La medicina preventiva Empieza con una buena alimentación Centro del riñón Guadalajara Y especialidades médicas Las 24 horas contigo Las 24 horas contigo Ofreciendo estudios De laboratorio Imagen Rayos X Y terapia de hemodiálisis Los 365 días del año Tratamientos preventivos O procedimientos de actualidad Para la salud De sus riñones La mejor atención De un equipo multidisciplinario Centro del riñón Guadalajara Y especialidades médicas Con investigación Y actualidad Conforman un equipo médico De especialistas Nefrólogos Transplantólogos Nutriólogos Radiólogos Y otros servicios De especialidad Como enfermera en casa Para el cuidado Control Aplicación de vacunas Y medicamentos especiales Centro del riñón Guadalajara Y especialidades médicas 24 horas contigo Cuidamos lo que más amas Más vale prevenir que dializar Más vale prevenir que dial